¿Qué tal amigos? Bueno, yo hago este video de fotocontrol marca Zitel. Lo hago porque sinceramente, la verdad que tengo mucha bronca con esta marca, a pesar que les mandé un mail y me respondieron la firma esta, porque responden, me están fallando. El que ustedes ven, tipo tacita, es uno que falló, que yo lo tengo que llevar a la casa de materiales eléctricos, donde los compro yo, para hacer el reclamo, junto con la factura. Así que, y el otro que está en el bíster, fue un cambio que me hicieron, donde lo compré en la casa, que yo llevé uno igual a ese y me lo cambiaron después de dos semanas. Sinceramente, últimamente están fallando mucho estos fotocontroles. Duran puestos cuatro, cinco, seis meses como muchos, y después dejan las luces prendidas, y eso quiere decir que dejan de funcionar. Yo en mis videos anteriores expliqué cómo se conectaban. La entrada de fase o línea es en el negro, la salida a la carga es por el rojo, y el blanco a los neutros. Estos son los dos modelos que tiene Citel en fotocontroles electrónicos. Así que bueno, quise hacer este video para mostrarles y decirles que tengan cuidado, si compraron uno de estos y les fallan, conserven la factura y llévenlos a donde lo compraron, que se los cambien. Les van a decir que tarda como mínimo dos semanas, porque los llevan a la fábrica, los revisan y le dan un informe para ver la falla, dónde está, digamos, ¿no? Pero estos fotocontroles yo los empecé a usar y no fallaban. Hace como dos, tres años no fallaban. Y últimamente están fallando mucho. A mí me fallaron como cinco, cambié. Y la verdad que ya no quiero tener más problemas con el cliente, porque puede pensar que es un problema de conexión y no es problema de conexión. Es el problema del fotocontrol, del fabricante. Vuelvo a repetir la conexión. Disculpen que sea reiterativo. En la fase, el vivo entra por el negro, sale por el rojo y el blanco siempre en los neutros. Siempre se corta la fase o la línea y no el neutro. Pero esa es la manera correcta de conectar un fotocontrol de tres cables. Hay muchos fotocontroles. Cada fabricante tiene su estándar de conexión. Pero bueno, esta marca va conectado así. Entra por el negro, salida por el rojo y blanco en los neutros. Así que bueno amigos, espero que les haya servido este video. Tengan cuidado si compran esta marca de conservar la factura. Para hacer el reclamo a donde ustedes los compraron. Así que bueno amigos, mis videos se pueden compartir en cualquier red social. Yo no tengo ningún problema. Así que con esto aprendemos todos. Y lo que digo siempre, en estos videos siempre se puede mejorar. Y lo que pido son críticas constructivas. Pásenlo, compartan los videos. Así que si quieren suscríbanse, denle a la campanita. Que yo una vez por semana, cuando pueda, estoy subiendo videos y respondiendo a las preguntas de ustedes. Así que bueno amigos, muchas gracias y hasta el buen momento. Adiós.